Además de los traumas físicos, evidentemente físicos como hemos visto hace un momento, los habitantes de Urumchi se recuperan también del impacto psicológico sufrido a raíz de los disturbios del 5 de julio, un trauma que tardarán tiempo en olvidar sobre todo los niños. En este sentido, el gobierno regional ha enviado a la zona varios equipos de psicólogos con los que se espera ayudar a los más pequeños a superar este mal trance. Urumchi ha movilizado a varios grupos de psicólogos para ayudar a los niños de la región a recuperarse de las impresiones de los disturbios del 5 de julio. Varios profesionales trabajan con ellos utilizando diferentes herramientas como música, juegos, pintura y artes manuales. Los profesores de primaria y secundaria también recibirán cierta formación durante las vacaciones para que puedan dar apoyo psicológico a los menores. Los padres también están invitados a participar en las sesiones de terapia ya que su estado de ánimo puede repercutir en los hijos. Hemos habilitado una línea telefónica 24 horas para proporcionar asistencia psicológica a los niños. También estamos organizando varias sesiones de grupo. Después de participar en las clases me siento mucho mejor. Mi hijo viene aquí a jugar con otros niños y libera todas las emociones negativas. ¡G cliche a jugar con otros niños. ... ...